Acabo de ver una chica con una prótesis y tiene un estilazo Vamos a ver si me acepta las foticos, espero que sí Porque si me dice que no, la verdad estaría muy triste Yo siento que ya hice contacto visual con ella Sí, ya fue muy evidente, ¿no? O sea, viene una cámara, un fotógrafo para donde está ella Hola, ¿cómo están? Miren, me presento, mi nombre es Sebastián Moreno Yo soy fotógrafo y yo hago unos videos para internet En donde le tomo fotos a personas con estilos muy chéveres Ah, me has visto, ¿tú no? No, ella tenía cara como de... Me pregunto si yo te puedo tomar unas fotos a ti A ti también te tomo otra Pero sí se podría Sí, dale Sí, no hay problema, de una Oiga, vea, le están echando los perros Grábelo, grábelo Te coquetean mucho A veces ¿A qué te dedicas? Tengo una página de ropa y otro emprendimiento también Productos para el cuidado personal Ok, yo te quiero preguntar, ¿es de nacimiento o...? Yo tuve un accidente de tránsito el año pasado en moto Ah, ok, hay moto Yo vivo en Cibaté, cuando yo iba llegando Un furgón se nos atravesó, pues nos chocó en la moto Te quiero hacer otra pregunta ¿Cómo fue el proceso de adaptación? Me veía todos los días al espejo, lloraba Yo no quería salir de la casa, o sea, nadie me tenía que ver así Al principio te sientes incómodo, pero ya después es como más de admiración Pues obviamente ven que tú eres un berraco Una persona me lo ha dicho mucho y es que tú eres tan berraco que una parte te sobraba Eso es una frase muy bonita ¿Tú qué edad tienes? 21 Y yo no te pregunté tu nombre Siempre me pasa lo mismo ¿Cómo te llamas? Tania ¿Cuánto pesa? Más de 5 kilos ¿5 kilos? ¿Cuánto pesa una pierna? Pero es como más pesa A la vez antes de quitarla, pero... Dios mío, me estoy sintiendo mal de lo que me da eso ¿Se echan chistes pesados ustedes? Yo, ella no es capaz, pero yo Es como una manera de superarlo también Otra pregunta, esas se pueden cambiar, ¿cierto? Una vez le hice fotos a unos chicos que tenían varias, incluso de motivos Yo solo... esta tiene alta tecnología Yo la programo desde el teléfono Entonces, modo básico es para poder caminar, montar bicicleta Y este es el modo... Ah, o sea, ¿se puede hacer de todo? Mira como... esta rodilla a cuánto se flexiona Y entonces empieza a tratar de imitar la misma flexión ¡Guau! Mira la tecnología ¿Tú le cogiste miedo a montar moto o a andar en carretera? A las motos sí, les cogí mucho miedo ¿Qué moto tenías? En ese caso, yo no iba manejando, yo era en la parte de atrás Ok No era de alto cilindraje, la verdad no sé ¿No era de esas gigantotas? No, no, esa no era de alto cilindraje ¿Era chiquitita? Esa era pequeña Ya para finalizar, Tania, me gustaría que tú le dieras como un mensaje a todas esas personas Si no les falta absolutamente nada, pero aún así viven achantadísimos y quejándose de la vida He conocido a muchas personas, me dicen, pero porque muestra la prótesis no le da pena Que me ve, siempre me ve en short o me ve en falda, porque para mí no me interesa si se me ve celulitis Si se me ve un gordito y demás, eso no me interesa porque sobre todo tener amor propio Cuando uno se quiere a uno mismo, puede también querer a las demás personas Más allá del video, siento que me estás dando un mensaje a mí Gracias por brindarme este espacio y poder contarme tu historia Y bueno, un videíto más, esta vez por acá, bellas tierras de Soacha Así que pues nada, si les gustó el videíto, ya saben, compartan la vaina Me ayuda muchísimo compartiendo Dios los bendiga, chaitos